No puede ser, no puede ser ¡NOOOOOO! Llegamos ¡Hola! ¡Señorita! ¿No eres muy tía? ¿Hola? ¡Hola, hola! ¿Quieres jugar Fargay? ¡De frente! ¡Sí! ¡Por fa! ¡Señorita Nati! Nati, te estuve stalkeando ¿En dónde? En Instagram, Facebook Me exquisito es un cosplay de Nanatsu no Taisai ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! De hecho, me salió como recomendado un video de Nanatsu no Taisai Creo que está lista esto, ¿sabes? ¡Hola, madre! ¿En serio? ¡Hala! No, en un video Chicos, los invitanos Un video en YouTube Eh, pues, este... ¡Nakia, Nati, Nati, pasanos tu nombre de Steam por acá para el Discord de Yamalang Para agregarte Yo se los paso Esperen que estoy en el nivel de las frutitas Ay... Ah... Y parece que sí voy a pasar ¡Sí, pasé! Ah, pero... Pero sí, oye, estaba mirando... Estaba mirando cosplay así de... A lo YOLO Y... Y... Y me salió una de Nanatsu no Taisai Y dije ¿Dónde viste esta cara antes? Dije Y veo su Instagram de Natita Y estaba con un cosplay de... De Diana ¿El Instagram? Ah, de Diana, es cierto, perdón, estaba ahí De Diana, estaba ahí ¿Y el plan qué? ¡Nan de lo veo! ¡Qué chante! ¡Qué chante me da! Pero sí era yo Y dije ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Así voy a jugar, chicos Eh... Pero no es como... ¿Ya te tengo un discrimiento? ¿Te tengo? ¡Sí, sí! ¡Oh, es la de la montaña! Sí, te tengo ¿Qué nombre tenías? Ya, agregalo, agregalas Entonces le mandas... Party Ah, pero ¿cuál era tu nombre? Entonces... En... En... Se pone una piña, pero... Ya viene final, ¿verdad? Lo más seguro No, no creo Porque somos muchos No, todavía somos muchos Somos muchos ¡Ah, no! ¡Sí, final! ¡Ah, no, sí! Cuando me quedan muchos Cuando me quedan muchos Se ponen este, ¿no? Sí ¡Ah! ¡Se pone oro! ¡Se lo pierdo yo! Emiliano Calderón envió 10 estrellitas Natita juega a folga Es con imo Final Gracias por que se estrellita A ver, a ver, a ver ¡No, no, no, no! ¡Párate, párate! ¡Maldita, sí, apárate! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué llegaron 20? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! 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 Siempre esto de vacío Ni siquiera Otro piso Ni siquiera otro piso ¿Qué hace un loco? ¡Ni siquiera otro piso, Fer! Ni siquiera... ¡Ah, va! A ver Ni siquiera otro piso ¡Maldita sea! ¡Maldito, Loro! ¡LIF! Pues... 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 ¡No, no! ¡No, no veo, Anthony! ¡La perilla! O queda Nati, ¿no? ¡Estoy saltando por ahí! Ya le vi, ya le vi, ya le vi Creo que... Ah, ya se cayó ya Este pro tiene todo su traje ¡No, esto! ¿Qué? A ver, ¿dónde está Nati? ¡No, me acabo de morir! Ya perdió ya Tan cerca, pero tan lejos Gracias por tus 50 ceullitas, cariño Ay, esta partida Esta ronda estaba fácil, si no hubiera caído Directamente al vacío Hubiera ganado Lo besaron Era para ganar Mi personaje Pensó que era una piscina y se lanzó De frente de cabeza, ve Se cayó desde arriba Se cayó todo, todo, todo Hasta el final No cayó en ninguna plataforma, cayó de frente No No, yo me caí de forma Vamos a Al chico, siguiente, siguiente Último intento ¿Y Nami? ¿Por qué no viene? Siempre me dicen Happy está jugando y digo, bueno, vamos a entrar para jugar Y nunca entra Se le sube Se le sube Se le sube Perdimos chicos, perdimos ¿Por qué no te compras algo en la tienda? ¿Por qué te gusta ser la chica con calzones? Porque se ven bonitos los calzones Es mi identidad Identidad exhibicionista Si ponen entonces Si ponen una tienda ¿Pajaro? 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 No Ah, te gusta ser exhibicionista todavía Es que decidimos perder No, decidimos perder para acompañarte, obviamente ¡Ah! Espera, voy a salir, voy a salir ¿Has visto que el muñequito de Fall Guy tiene su boca tapada? Sí Lo puedo salir Su boca está tapada, pero en su ropita ¿Lo viste? ¡Ay sí! Eres como un ninjita ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está su ropa? Mira Su boca está tapada en su ropita, pero Solo se le ven los ojitos La boquita se le ve ahí Se le ven los ojitos ¿Cómo es por dentro? ¿No? Yo creo que tenía una imagen de cómo es por dentro bien feo Es como un gusano, así Es como un gusano, así Es como una masa sin piel O sea, es como si fuera gelatina lo de dentro Como un gusano, así Ah, qué asco Pescadito, gracias por sus 10 estrellitas ¡Pam! A ver... No sé si sabe cómo es ropita No sé si sabe cómo es ropita Deben haber mil faners de cómo son Yo no sé de la equipa hasta acá se sintió... ¿Qué hubo temblor, chicos? ¿En qué parte hubo temblor? ¿En la equipa? Pues la equipa está lejos, ¿eh? ¿A quién le ha pasado ya un temblor en pleno directo? ¿A mí? ¿A mí? Muchas veces ¿A mí? 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 ¿No te cae? ¡Maldito dinosaurio! ¡Maldita sea...! Pero ese dinosaurio me está arruinando la vida Maldita sea Salta así para que dures más tiempo ¡Cállate, cállate y no salte! ¿Sabes? Sigue viviendo Voy a hacer mi circulito y voy a saltar Oh, vi a alguien caer ¡No! ¡Me voy al hueco! ¡Me voy al hueco! ¡Me voy al hueco! ¡Me voy al hueco! ¡No se ha eliminado a nadie! ¡No! ¡No! ¡No me fui al hueco directo! ¡Me fui al hueco! ¡Me fui al hueco! ¡Odio! 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 Perdimos todas ¡Sí, perdimos todas! ¡Sí, sigo vivo! ¡Ya perdí! ¡Oh, Dios mío! ¡Tan feliz! ¡Yo sigo, yo sigo! ¡Yo sigo, yo sigo! ¡Tan feliz que estaba por él! ¡Sí, no! ¡Ganó, yo no! ¡Nadie ganó de nosotros! ¡No qué asco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchas pachofríos! ¡Muchas pachofríos! Konaban Gumigwa, gran responsable de Okurishimasu Pero si yo gané Ay Ayúdanos a sentirnos mejor Ah, esto que horrible La skin de antes ni no sé si son huellas dactilares o palpas O aguacates No vayan a empezar a guerra ¡Maldita sea! No, es muy El medio es muy difícil Pasar por el medio es muy difícil Yo pasé Maldita sea, me suicidé Es que eres ridícula Eres ridícula, Natalia No mereces perdón de Dios Corre, corre, corre Maldita sea, pero es que me estoy suicidando Párate, Natita Párate No Suerte, quiero aplaudir Quiero aplaudir Quiero aplaudir Oh, estoy robotizando Dice que ya he puesto Un skin de Team Fortress han puesto Acá en Fall Guys Team Fortress El juego del virus Ah, sí, 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 sí Pusieron uno también de Team Fortress ¿Qué es esto? Virus, virus, virus Tienes que contagiar a... O evitar que te contagien Si sobrevivimos a ser contagiados Pues lo hacemos, eh Yo ya no sobreviví en la vida real Me toca sobrevivir en el juego Ah, la verdad Nooo Nooo Me contagiaron Pesta cagada Nooo No, no me infectes Pero contagiaron que puedes contagiar Si... Si literal No, no sale, ¿sabes? Y mira, mira Esa es la suerte de la vida Suerte nivel Natita No salir y contagiarse Corro, corro, corro Corro, corro No hacer que alguien de tu familiares Alguien que tengas conocido, güey Salga, ¿sabes? Pues se piden muchos domicilios Por domicilios Me contagie Les falle en la vida Ah, ¿tienes por domicilios? Sí Me contagie en el juego Me contagie en el juego Me contagie en la vida Les falle, chicos Por favor, por favor Falta uno Falta uno en amarillo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Amigo, ya te vi Está arriba, está arriba Está allá arriba Contáñelo ¡Contáñelo! ¡Contáñelo! ¡Se escapa, se escapa! No lo veo, mamón tonta ¡No lo veas! ¡Ahhh! ¿Qué viniste? O sea, nos... Nos probó Todos de brillito ¡Qué asco! ¡Se escapa, se escapa!